Nena Tú tienes ese cuerpo de sirena El calor de esos besos que me queman Y esos labios que me llevan a pecar Y a quedarme a tu lado Aunque seas ajena No importa que hoy me pinta en problemas Tú la dejo, tú lo dejas y que pena Si sepamos, si nos vamos pa' la playa, baby, pa' la playa Nena Mi papá, tú no me pinta en problemas Tú la dejo, tú lo dejas y que pena Si sepamos, si nos vamos pa' la playa, baby, pa' la playa Caminando por la orilla hasta que la marea Se suba cuando baila que en la pesta bendita Está con costura Que fue muy pegajoso que combina su figura Y manos y quietitas se pegan a tu cintura Por eso no me vas a perder la cultura Tú y yo en una noche de locura Acércate y cítate las hostaduras Que de todos tus males Se nos encanta un par de cervezas Para vivir en sueños todas tus destezas Y te abro un traje para que los modeles Usuimos una puta Ya se acabaron los nubes, eh Eso es Ya se acabaron los nubes, eh Un pelo en todo el mambo Eso es lo mismo Mueve que ese culete La noche no se acaba Si somos pecadores Que se se va a hacer en la habana Pinta Y tú tienes ese cuerpo de sirena El calor de esos besos que me quema Y esos nubes que me traban a pelar Y a ti dame a tu lado No importa yo en la meta de problemas Un arejo te lo dejas y te pinta Y nos escapamos y nos vamos A la playa de ahí y pa' la playa Yo sé que te gusta bailar con las de Tego Pues sube el volumen que nos Fuimos pa' fuego El ambiente está bien Para encender unas velas Pero está mucho mejor Para desgastar nuevas suelas Son sentada en una noche de velada Te ve entusiasmada de amor anestesiada Estoy alborotado, estás alborotada Me veo enamorado y te veo enamorada ¡Nina! Debo de que me te atreven más Yo la dejo tu lo dejas y calma Nos escapamos y nos vamos A la playa de ahí y pa' la playa Dale, que dale, que dale, que dale Ven y no resisto Sigue, que sigue, que sigue, que sigue Y venga, revisto Muévete, sacúdete La noche no se acaba Que todos los pecados se han mirado en la mañana Mira, tú tienes ese cuerpo de sirena El calor de esos besos que me quitan Y esos labios que me llevan a fregar Y a mirarme a tu lado Esas ajía En tu cuerpo, tu planeta y problemas Yo la dejo tu lo dejas y te respira Nos escapamos y nos vamos Pa' la playa, baby, pa' la playa ¡Ja, ja! ¡Nube! 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 ¡Nube!